buenos días amigos y amigas cómo están en el día de hoy como les había contado ayer estamos poniendo todo en la hielera esta hielerita y como que suelta un aroma después de rato y ahora lo que tengo que hacer es sacar todo porque ya saben que el hielo no dura para toda la vida entonces voy a sacar todo de aquí voy a poner aquí a ver si no se cae y 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 entonces ya está todo limpio bien me puse aquí el hielo lo que más me importa es la leche las tortillas no tienen que estar aquí pero entonces no las pongo aquí y algunas refrescos de cerveza pollo 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 y estoy sudando porque me puse a levantar todos los plásticos botes es que miren ayer pues como estoy ahí afuera estoy tomé 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 agua jose también aquí tenemos varios miren tenemos bastantes y la agua que no se toman las niñas los más chiquitos y esta agua ustedes saben que nosotros no compramos de este no me gusta no me gusta comprar de estos porque los niños los desperdician miren y es agua que ya no se la van a tomar tengo un desastre amigas porque en la noche me fui a dormir había limpiado ya saben ya saben cómo es ya saben cómo es cuando hay niños que les pega hambre a todas horas la noche a todas horas más ahorita con eso de de la cuarentena que saben que no tienen que ir a ningún lado y se quieren quedar despierto no lo saco para nada de verdad y aunque está allá afuera trabajando pues un ratito que lo saco allá afuerita pero estoy muy muy precavida amigas con los niños no van a pensar que no en cuanto yo me meto adentro de la casa afuera tengo un spray en el en el garage aquí tengo otro tengo bastantes pero y tengo muchos más allá adentro pero con este nos lo ponemos abajo de los pies antes de entrar no dejamos que nos toquen como nos abracen así cuando estamos allá nos metemos nos lavamos las manos de las manos hasta los codos bien 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 nos quitamos la camisa por eso a veces me miran con diferente camisa que por cierto ayer se me olvidó por completo quitarme la ya que vinimos a comer y todo eso ya creo que me la quité no me si me la quité pues me bañé verdad me bañé porque estaba haciendo demasiado calor ya casi no tengo huevos pues luego los tengo que dejar aquí nomas los tapo en la noche ahorita los tengo destapados ahorita porque como le hice el el lunch a Jose entonces por eso están acá afuera por eso esta afuera acá todo esto afuerita pero que les iba a decir ahorita no terminé de de hacer el blog bien porque estaba la vecina agarrando sus nopalitos y como les digo que ya todos aquí ya me hablan antes yo tenía 3 años aquí y nadie nunca me hablaba porque yo soy de las personas que soy muy como prefiero quedarme en mi casa prefiero quedarme en mi casita mil veces a estar afuera que ya saben prefiero estar en mi casa yo solita con mis hijas pues hablando con todas ustedes que me miran y y es todo pero ya ahora sí ya antes no los yo no los saludaba era yo creo era la la amargada de aquí de del barrio pero porque no los conocían pero no me decían nada no me decían nada ni malo ni bueno ni nada no me decían nada así que pero ahora ya que todos me hasta ya tienen todos mis números de teléfono con eso les digo todo bueno las voy a dejar voy a seguir acá estoy tirando toda la basura miren que estas dos no se acabaron apenas se acabaron en la noche yo creo que ya andaba yo bien dormida cuando eso pasó ya se las tenía ahí adentro y voy a limpiar miren miren mi señorita ay ay what happened así debo de salir miren a jose ahorita donde está pero déjame enseñárselos como está ahorita el ahorita trabajando mientras voy a meter voy a tirar esto allá afuera es mucho y tengo que llegar tirar esos botecitos tengo que limpiar aquí bien 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 pero miren como tengo el cochinero tengo mucho cochinero pero lo hace rápido aquí todo esto hay que limpiarlo hay que limpiarlo hay que limpiarlo nada pasa nada pasa miren miren mi hermana me compró este ayer fíjense les voy a decir algo mi hermana me lo compró y todos modos así no se me antoja así como como antes no se me antoja no les había dicho si no les había dicho esto ya no tomo starbucks hasta y de este tipo y ya apenas tengo con este va a ser el primero que tomo y todo el mundo todo el mundo quiere miren me lo quita me gana un poquito y sé que no me lo voy a tomar todo y no se me antoja no sé no me no me trae nada me lo voy a tomar ahorita porque mi hermana me lo regaló pero no me lo no como digo ay como no se acuerdan como antes ay voy a ir por mi starbucks 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 se me quitó eso amigas se me quitó se me quitó de verdad no tengo nada 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 de de tentación en comprarlo ni nada de eso al contrario pura agua quiero tomar estos días pura agua ok ya les dije mucha información voy a cortar este pedazo y las meto un ratito bueno ya hice unas llamaditas a referencia al refrigerador espero que puedan venir a arreglarlo ya pronto pero me mandaron un link donde puedo como rentar un refrigerador es este rentamos un refrigerador para que vengan lo traen y lo estamos rentando nosotros pero ellos nos pagan cuando ya cuando ya terminen se lo lleven ellos nos van a pagar como van a pagar como 200 dólares sabíamos que podían hacer eso hasta ahorita que estuve llamando yo porque la otra vez habló jose así que van a van a y ahorita y ahorita a tuve que tuve que tuve que llamar tuve que hacer tuve que parar todo tengo que meter a la van mis cobijas que están un poco sucias sacando las cobijas y ya ha estado limpiando ya miren ya tengo un avance grandísimo tengo que limpiar a hoy todo porque miren como está aquí sucio si se mira se mira eh tengo que limpiar tengo que venir aquí a doblar mi ropa que he estado lavando entre la semana tengo esta ropa de aquí tengo este canasto meten mis cobijas a lavar y saben que les digo algo la vecina tan buena gente la de acá de este lado dijo que como aquí 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 en eeuu viene como la basura grande como si tienes un montón de tichero lo que sea lo sacas ahí enfrente y viene la basura grande y la levanta y se la lleva y ella dijo que va a ser una yarda y dijo voy a hacer una yarda no sé qué día dijo si este es fin de semana o para lo otro creo que va a ser este va a ser una yarda y luego dijo para que se para que también tenga más clientes de usted que que buen gesto de ella de que dijo eso va a tener un garage sale este fin de semana que va a ser perfect y vaya también así también se le vende a ella también era solo nos ayudamos miren emily nos hizo unos panecitos buenos de la y ya estoy aquí haciendo el pollito aquí está uno de estos pechos ya que ya tengo el arroz estoy avanzando mucho en la limpieza ya limpia aquí los espejos limpia acá y limpia acá, limpia allá bueno pues ya nos vamos a despedir de ustedes no han visto a mi Andreita todo el día y va que no me hace caso, Andrea Andrea no, soy JJ jose el es jose voy a miren ya había limpiado y todo nada más que estuvimos haciendo unas cosas bueno yo me me la pasé allá afuera este ay ahora no doble nada de ropa sentí que no hice nada ahora pero miren lo que hizo jose quitó la parte del medio esta idea me la agarré de Sara porque ella también hizo lo mismo y dije oh my gosh yo he querido hacerlo también eh de de quitar la la otra parte del medio para hacerlo un poco más chiquito aquí todo hey oh ya los iba a tirar es que los está patando los los está comiendo ahí está comiendo ahí pero estamos eh va para tener un poco más espacio es que les digo que tengo esta el congelador aquí y siento como que es demasiadas cosas miren ya sacamos el refrigerador porque lo van a arreglar eh no sé qué día a ver qué día vienen porque se están dilatando demasiado y ya si no vamos a tener que comprar otra amigas quite la máquina de de la que uso allá la puse en mi cuarto miren allá está la pueden mirar allá de qué lado hemos hecho muchas cosas hoy y no he bloqueado es que como cuando cuando ya pierdo la el enfoque paro de bloquear entonces vamos vamos a hacer ay uy trapeé también no ahí tengo el trapeador trapeé que ya he seguido trapear siento que tengo años que no trapeo oh my gosh y oh my siento como es que le digo jose es que me gusta la mesa y todo pero para esta casa como que no le queda muy bien porque está muy alta y está muy grande está súper grande y no pues no cabe aquí mucho muy bien aquí todo pero bueno vamos a jugar eso está acomodando muchas cosas y ahorita lo que me voy a poner es a limpiar ya para mañana que esté limpiecito y a ver a ver si les hago video vlog mañana no sé qué voy a hacer mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver